de esta palabra Padre bendice Señor habla a la vida al corazón, a la mente Espíritu Santo rompe cadenas en el nombre de Jesús maravilloso Señor Amén y Amén bendito sea el nombre de Dios cuantos dicen que Dios es bueno cuantos dicen Dios es bueno Dios es bueno Gloria al Señor bueno es nuestro Dios quiero invitarles que abramos hermano la palabra en el libro de Jeremías capítulo 9 versículo 23 libro de Jeremías capítulo 9 versículo 23 Amén dice la palabra del Señor así leamos todos estos dos versículos a una sola voz así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas más alábese en esto el que se hubiere de alabar el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová Amén pueden sentarse quiero compartirles este mensaje bajo el título conociendo y temiendo a Dios Amén conociendo y temiendo a Dios se cuenta que a dos pilotos de aviones se le dieron la tarea de llevar un viejo avión de la segunda guerra mundial de Estados Unidos a Indonesia ellos tenían que hacer una parada para cargar combustible en una isla llamada Honolulu pero este avión era uno de esos aviones tan viejos que no tenían instrumentos de navegación se debían de guiar era por mapas y resulta que los mapas que llevaron eran los equivocados solo Dios y el instinto de estos hábiles pilotos los pudieron hacer llegar 15 horas después a la isla de Honolulu claro llegando algunos kilómetros fuera del recorrido si no hubieran llegado no hubieran contado la historia porque se hubieran perdido y era obvio que el avión hubiera caído en medio del mar y se hubieran muerto posiblemente ahogados es así que la vida hermano funciona de esta manera gloria al señor cuando no es dirigida por aquel que la hizo es como un avión sin rumbo amén es como un avión sin mapas de navegación cuando el ser humano gloria al señor guía su vida conforme a su propia inspiración se equivoca y comete errores porque dios es el norte el espíritu santo es el instrumento de navegación que lleva al hombre a un fin a un puerto a una meta gloria al señor pero dice dios a través de su palabra alábese el que se hubiere de alabar y en que no en las riquezas gloria al señor sino en entender y conocer a dios puede alguien tener mucho dinero puede el hombre ser muy valiente puede el hombre gloria al señor ser muy sabio muy estudiado pero si no tiene a dios en su vida este hombre es un fracaso los hombres estamos para buscar el conocimiento de dios para entender cuál es la voluntad de dios y temerle a dios gloria al señor esta palabra cuando la biblia habla de conocer gloria al señor conocerme significa en el hebreo intimidad cuando usted lee la expresión y adán conoció a eva amén es una palabra que está diciendo que adán se llegó íntimamente a eva la palabra conocer y siempre he explicado a veces en nuestro vocabulario en nuestro español vulgo nos preguntan y usted conoce a julano y uno ah si yo lo conozco la palabra conocer significa si usted ha tenido intimidad claro intimidad no sólo es la parte sexual intimidad es comer juntos amén es practicar gloria al señor estar como una familia gloria al señor y conocer a dios significa exactamente lo mismo tener una relación con dios la pregunta es estamos siendo dirigidos por dios para llegar a la meta amén usted sabe lo que es montarse en un avión hermano sin mapa de navegación dios bendito o en aquellos tiempos donde los barcos se guiaban a través de las estrellas gloria al señor tenían que ser muy hábiles o llegaremos a morir en un océano hasta que se acabe la gasolina porque cuando uno va sin rumbo y ha perdido el rumbo de la vida porque los seres humanos nacemos gloria al señor y vamos teniendo conocimiento y vamos teniendo conciencia a medida que vamos creciendo pero muy pocas personas saben cuál es el rumbo de sus vidas y hacia dónde van gloria al señor pero la palabra nos dice que nosotros tenemos que encontrar esto que nos guía para que lleguemos a un buen camino o más bien a una buena meta delante de dios dice la palabra en el libro de filipenses capítulo 2 versículo 12 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad es dios el que produce nosotros el hacer por su buena voluntad gloria al señor y hermano usted cree que es posible en este tiempo conocer y temer a dios como llegar a tener una amistad íntima con dios en medio de una era hermano de materialismo de distracciones electrónicas amén porque hoy tenemos muchas distracciones gloria al señor y adicciones al placer muchas personas solamente piensan en el placer piensan gloria a dios en el mundo en pasear en conocer al mundo eso se llama placer es cierto que podemos hacerlo pero el objetivo nuestro no es desviar nuestra mirada a donde tenemos que tener la apuesta en dios y esto es entender y conocer dice en entenderme en que se tiene que alabar el hombre y usted se puede alabar en esta noche si se quiere alabar pero la biblia dice bienaventurado el hombre que busca a jehová que busca a dios que quiere conocer los misterios de dios porque ya sabemos que no todos los seres humanos quieren conocer a dios y cuando hablamos de conocer también estamos hablando del temor a dios del temor cuan importante es que todos entendamos que es el temor a dios y que no es el temor a dios miren lo que no es vamos a hablar un poquito lo que no es el temor a dios proverbio 28 14 dice la palabra bienaventurado el hombre que siempre teme a dios más el que endurece su corazón caerá en donde en el mal bienaventurado cuantos temen a dios cuantos temen a dios porque la palabra temor viene del hebreo yare que significa temer temblar estremecerse y va unido con una profunda reverencia temer a dios es conocer su carácter saber lo que ama lo que aborrece y reverenciarlo es adorarlo eso es temer a dios cuando el hombre teme a dios guarda su alma y su vida del mal conoce a dios como conocemos a nosotros a dios lo que es bueno y lo que es malo lo que a dios no le agrada lo que a dios si le agrada gloria al señor cuando estamos mirando el mapa de navegación nuestra cual es el mapa de navegación nuestro cual es el mapa de navegación de su vida la biblia ya están pensando en el cual mapa tienen en la casa por allá gloria al señor hace rato no lo saca pero el mapa cuando no existía el gps los gps son un instrumento que lo sacaron para los aviones ahora ya lo tenemos todos nosotros por eso hoy el que se pierda es porque está fuera de este mundo pero hay gente que lo mandan a una dirección y aquí y a dónde es eso pero hoy es tan fácil que hay un mapa de navegación en los celulares porque el celular no solo es facebook o instagram o cualquiera de esas cosas y entonces coloca la dirección ahí en el google maps o en el ways y lo lleva a donde va a llegar amén si usted se pierde gloria al señor el mapa le va a decir por ahí no de la vuelta a la u coja por aquí y si usted sigue usted puede estar perdido dos horas peleando con el celular recuerdo que un amigo que íbamos viajando en carro y por la ciudad donde pues obviamente no conocíamos y yo lo iba manejando después de seis horas entonces él dijo yo quiero manejar y bueno pues yo como para darle el timón a otro soy así como como celoso sin embargo pues ya estaba cansado y le di el timón y le puse el GPS y ahora si quiero descansar un poquito pero empecé a ver que el hombre le temble bloqueaba mucho las manos manejando y entonces no pude dormir y después empezó el GPS a pelear con el GPS porque le decía por aquí no se salió de la vía coja 50 metros devuélvase y duramos como tres horas perdido y entró en un estrés y en un momento yo le dije venga le ayudo y entonces me regañó entonces como yo lo vi bravo porque estaba estresado pues lo dejé que hasta que dijera él estoy perdido gloria a Dios porque hay gente que le cuesta recibir las indicaciones les cuesta amén por eso no todo mundo maneja ese aparato no lo maneja y si él va diciendo él dice exactamente a 100 metros y usted si no sabemos cuántos son 100 metros unos resultan a cuadra antes o en la cuadra después pero como eran 100 metros sí pero usted se pasó pero porque nosotros no sabemos oír no sabemos entender y cuando uno no entiende a Dios gloria al Señor no comprende no conoce el carácter del Señor hermano uno anda perdido el ser humano sin Dios anda perdido lo que no es el temor a Dios no es conocerlo ligeramente el temor a Dios no es conocerlo ligeramente o tener una fe religiosa o saber que él existe mire lo que dice Romanos 1.21 porque no basta con saber que Dios existe no es suficiente muchas personas creen que Dios existe pero que dice Romanos 1.21 dice pues habiendo conocido a Dios no que no le glorificaron como a Dios ni le dieron que gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido ahora mire el versículo 28 de ese mismo pasaje y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a que a una mente esto es delicado por eso digo que conocer a Dios no es tenerlo de una manera superficial porque el conocer a Dios y no obedecer a Dios nos llevará a tener una mente reprobada y una mente reprobada es delicado conocer a Dios aleluya no es decir si yo voy a una iglesia si yo leo la Biblia en mi casa si yo me gusta oír la palabra de vez en cuando a pastores por ahí predicando conocer a Dios es más gloria al Señor el temor el temor a Dios mire el versículo 20 de ese mismo pasaje dice de modo que no tienen excusa el hombre no tiene excusa no tenemos excusa levante la mano de los que creen en Dios porque si es ateo se va a convertir esta noche pero yo creo que todos aquí creen en Dios el problema es no glorificarlo como Dios no vivir para Dios cuando dan gloria al Señor no honrarlo como Dios y no buscar que nos agrade y que tenemos que agradarlo gloria al Señor el temor a Dios no es conocerlo ligeramente superficial gloria al Señor arriesgarnos a andar en esta vida porque cuántas veces no hemos cometido tantos errores y muchos no cometieron errores porque andaban sin Dios en el mundo veía un documental hermano en Alemania porque a veces de pronto nosotros hemos conocido cierta parte del mundo y algunos otros han conocido más mundos que otros y cuando digo algunos han conocido más mundos es que usted diría bueno yo fui pecador pero no fui tan malo y estaba viendo el documental de una de unos sitios que hay en Alemania de unas discotecas que son para los fines de semana y entran los la gente entra el viernes y sale el lunes en la madrugada gloria al Señor y tiene cuatro niveles cada dependiendo al nivel es como descender al infierno y en el sótano son para todos los que son raros y luego viene otro y otro y conforme a la profundidad y hay otro donde hay orgías una cosa pero impresionante drogadicción y contaba el documental porque una pareja entró allí porque ella le dijo al esposo que quería ir allá y conocer por esas curiosidades son peligrosas y obviamente pues el muchacho le hizo caso y estando allá se endrogaron y cuando él se acordó que tenía mujer no la encontró hasta el sol de hoy gloria al Señor la desaparecieron de la faz de la tierra y yo decía como es posible que haya parece que a uno no creyera que hubiese tanta maldad y tantos sitios tan obscenos y tan profundos por eso digo que no llegamos a conocer el límite de la maldad si usted fue un pecador porque creo que ya no es pecador ¿no? ¿está arrepentido? no bueno tememos a Dios esta carne brinca mucho pero el temor a Dios te hace mantenerse al pie de lo que a Dios le agrada si le damos rienda suelta a la carne gloria al Señor esta carne hermano con la rienda suelta haría lo que usted no se imagina por eso es que el temor a Dios aleluya es la que nos da un sentido a la vida porque si no sería desordenado gloria al Señor y ya estaría quien sabe en qué parte de la tierra proverbios capítulo 3 versículo 5 al 8 dice fíjate de Jehová de todo tu corazón ¿cómo? fíjate ¿en quién confía usted? dejo a alguien no confío ni en mi sombra fíjate por eso es que usted a Dios le puede prestar que Dios le va a pagar y no es que él necesite pero él dice que al que da Jehová a Dios presta amén no es que Dios necesite pero si hay alguien a quien uno le puede confiar las cosas la vida y todo es a Dios por eso uno no se sube y le dice sagrado matachón cúbreme en un avión o en un bus uno se sube y le ora a Dios y le dice Señor pongo mi vida en tus manos cuanto dan gloria a Dios fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en que oh si nosotros hiciéramos esto no cometeríamos tantos errores en la vida si hubiéramos hecho tantas veces esto hermano fíjate de Jehová no le pedimos a Dios dirección no le pedimos a Dios guía gloria al Señor y en estos momentos amados hermanos que que hay una locura desbordada de cristianos huyendo para Estados Unidos ya lo hemos venido hablando gloria al Señor y he estado hablando con compañeros y hay una gran cantidad de gente y yo recibí la noticia de unos que el fin de semana pues ella dijo que ella buscaba al Señor y que había pedido confirmación a Dios y pues uno cree que cuando la gente pide confirmación a Dios ora al Señor pero hay gente que toma la decisión de un día para otro y eso no es así uno no puede agarrar como una aventura en la vida hermano loca gloria al Señor porque de pronto termina con la lengua afuera y hay cantidad de gloria al Señor en una locura desbordante no les importa hasta imponer en riesgo la propia familia aunque muchos lo han logrado no quiere decir que todos seamos iguales gloria al Señor y hay que tener mucho cuidado con esto fíjate de Jehová gloria al Señor no andes con tu propia prudencia una de las cosas que tengo particularmente en mi vida cuando salgo de viaje y voy manejando es pedirle a Dios le digo al Señor dame sabiduría para manejarlo porque hay muchos brutos en el camino y quizás hasta uno también cometa muchos errores pero Señor dame sabiduría dame experticia porque uno en la vida tenía que ser experto pero todavía con experto cometemos errores porque no buscamos a Dios dice reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia ya hay algunos que no les gusta pedir consejo porque saben que cuando se da el consejo quizás vayan a oír lo que no quieren oír amén no seas sabio en tu propia opinión teme a quien y dice y apártate cuando se teme a Dios no se va a una discoteca de esas cuando se teme a Dios no se busca lo que no se le perdió cuando un joven o una joven teme a Dios no van de los amigos y las amigas lo invitan gloria al señor y no hace lo indebido y repito en esta en esta era de facilismo donde mucha gente no quiere trabajar porque hoy ya nadie quiere trabajar esa es la verdad el trabajo fácil está hecho y entonces como por ejemplo creo que les hablé de un barrio que salió por ahí en Ibagué que los vecinos están pasmados porque resultaron todas las casas llenas de salas de webcams usted sabe que son esos webcams gloria al señor o salas para modelos de cámaras web gloria al señor y va por el centro aquí por la 45 y había una ficha ahí en un poste y decía ¿quieres ser modelo de webcam? gloria al señor venga que tendrá grandes ganancias y el hombre gloria al señor en medio de eso hermano hombre los muchachos las muchachas les es fácil mamá para que yo tengo que matarme tanto si puedo ganar la vida gloria al señor mostrando mi cuerpo en medio de unas cámaras cuánto dan gloria al señor y como eso está asimilado hermano gloria al señor le es fácil al hombre dice teme a Jehová y apártate usted puede ser tentado porque usted es carne pero cuando usted teme a Dios claro usted no dice al señor reprenda al diablo y abre los ojos así usted reprende al diablo y huye cuánto dan gloria a Dios del mal porque sabe que si el diablo nos atrapa nos destruye teme a Jehová porque será medicina a tu cuerpo por eso la palabra lo que no es temer a Dios no es tenerlo como superficial como un muñeco como un crucifijo a Dios hay que tenerlo con vida hay que tenerlo con vida íntima gloria al señor orando a Dios si hay una decisión difícil hay que orar hay que ponerlo delante del señor no tomar decisiones así gloria a Dios acaloradas hay que pedirle al señor que nos guíe gloria al señor la palabra temor ya dije viene de una palabra de una palabra que significa temor reverente delante de Dios el temor aleluya a Dios no es un temor pecaminoso el temor de Dios nos mantiene alejados de las consecuencias del mal porque el mundo está sufriendo hermano gloria al señor y porque Dios lo permite y lastimosamente dentro de esa permisividad bueno hasta aquí nos ha guardado el señor todavía sigue dando por ahí el mal ese como es que se llama se me olvidó pero un pastor amigo volvió a resultar enfermo duró 15 días enfermo gloria al señor y en esos países africanos donde la vida misma por eso es que la palabra de Dios hermano le da al hombre temor y empieza a guardar su vida y empieza a importarle la familia empieza a importarle la sociedad porque eso hace el temor a Dios Lucas capítulo 12 versículo 4 mire más os digo amigos míos dijo el señor no temáis a los que matan como dice no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer pero os enseñaré a quien debes temer temed aquel que después de haber quitado la vida como fue que dijo Elon Max saben Elon Max el más rico del mundo el dueño que va a ser el dueño de Twitter el dueño de la agencia espacial Space X bueno es un multimillonario que le hablaron teme a que lo asesinen dijo pues si todo lo contrario de lo que dice la Biblia y dijo pero para donde cree que va y dijo pues me iré para el infierno pero no me da miedo oye teme al que lo asesinen pero no teme irse al infierno y la Biblia dice no temas al que mata pero teme al que manda al infierno gloria al Señor es contrario pero nosotros entendemos esto y el Señor le dijo no tengas miedo porque hay gente que teme mucho al hombre hay gente que no viene aquí a la iglesia a mi me han dicho yo quiero ir pero me da pena y porque le da pena por los vecinos porque algunos de ustedes yo creo que han tenido que entrar a la iglesia y han tenido que soportar y como y ahora que así haya metido aleluyita cierto y hay gente que no 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 soporta eso le da miedo temen gloria al Señor y el Señor dice al hombre no le temas y aún pase lo que pase gloria al Señor no le temas aquel que está preparado hermano aquel que mata el alma o aquel que si puede hacer algo después de que ya ha muerto quien es Dios por eso dice teme a Dios y apártate gloria al Señor si el infierno fuera como la tierra pequemos todo mundo si si el infierno fuera como la tierra si el infierno fuera como la suegra va allí y peque porque eso es lo que dice no el infierno es mi suegra el infierno es mi suegro el infierno es mi mamá el infierno es mi casa o es el hombre no gloria al Señor si así fuera pues eso es lo que quiere ignorar el hombre que existe un lugar de tormento por toda la eternidad por eso soporte un poco hermano aquí en la tierra en los años que nos toca hay que soportar y decirle a Dios enseñanos tu temor porque cuando tú tienes temor de Dios guardas tu corazón del mal gloria al Señor este temor a Dios proverbios capítulo 8 versículo 13 dice el temor de Jehová es aborrecer que cuál es el temor a Dios ahora qué significa temer a Dios esto es una decisión nuestra si lo hacemos o no si decidimos ser guiados por el temor de Dios o no usted decide porque somos personas independientes seres pensantes yo no busco a Dios por mi papá por mi mamá no busco a Dios por nadie busco a Dios porque lo necesito cuánto dan gloria al Señor pero usted es el que toma la decisión si quiere que Dios lo guíe o no gloria al Señor porque hay buenos resultados cuando uno es guiado por Dios pero hay resultados terribles cuando uno no es guiado por Dios esto lo dice allí la palabra del Señor en el libro de proverbios capítulo 1 versículo 24 libro de proverbios capítulo 1 versículo 24 mire lo que dice la palabra por cuanto llamé y no quisisteis oír extendí mi mano y no hubo quien atiendiese sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis también yo me reiré en vuestra que calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis mire este parece un Dios sarcástico gloria al Señor pero está diciendo y una cosa que yo no está dejando muy claro aquí es que Dios nos habla a nosotros a cuanto les habla Dios y como nos habla usted ha escuchado la voz audible de Dios alguien me puede decir pastor anoche el Señor me dijo levántate ora conmigo hay tal cual personas que han escuchado la voz del Señor nos es difícil escuchar la voz de Dios en el corazón gloria a Dios porque eso es una disciplina espiritual pero uno oye la voz de Dios cuando escucha la palabra porque cantidad de infinidad de veces a mi Dios me ha hablado a través de mensajeros yo he escuchado un predicador y voy escuchando el mensaje y empiezo a recibir la palabra para mí no estoy pensando a quien le estará cayendo esta semana pasada tuvimos una actividad pastoral amén y la palabra fue hermosa yo recibí palabra del Señor ahí gloria a Dios y ministración hubo en mi vida y entonces uno la recibe porque es que a mí no me interesa si la palabra le cae al vecino o no uy no vino Julano hoy que le hubiera caído bien para quien es la palabra para usted para mí la palabra de Dios es viva y eficaz pero dice el Señor no me escuchaste no me quisiste oír sino que desechasteis versículo 25 todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis a que le teme usted no yo creo que uno tiene temor a ciertas cosas en la vida Señor guardanos de una cosa y uno ve una noticia de tragedia hoy hermano en estos días que yo yo llovido bastante y uno escucha tragedias que estaban durmiendo y cayó una piedra encima mire como mató a dos niñas aquí en pie de cuesta de cuantos de cuanta edad tenían las niñas una tenía tres y la otra tenía once años creo que era trece oce algo así bueno estaba dentro de ese rango pero quien se iba a esperar amén y uno puede decir Dios mío guárdanos gloria al Señor guárdanos recuerdo que cuando hubo una vez aquí un temblor duro que afectó bastante en Villavicencio hermano que cayó tierra y mató a unos que iban en un carro y yo tuvimos que viajar en esa época de para allá gloria al Señor en el trancón exactamente quedamos donde fue ese accidente pero lo teníamos bien presente y todos los que íbamos dentro del carro dijimos aquí no juegan de la cosa esa cayó y el señor aquí aquí fue mir y que si y empieza estaba todavía temblando y caía en granito de de tierra de la montaña así caía en granito ay señor padre benito guárdanos dios mío señor que se muevan estos carros de aquí rápido dos horas ahí gloria al Señor y la arena cayendo dios porque uno teme si o no uno no es tan valiente gloria al Señor hay gente que es muy valiente una hermana se tiró por allá de los que son tan aventureros y se tiran de esas cosas de leante la mano quienes han tirado allá para felicitarlos leante la mano cuantos se tirarían y los jóvenes dicen yo pastor y los demás ya que estamos más grandecitos y tenemos cierta dicen no gloria al Señor yo no me quiero morir pero uno teme y dice dios cuando le venga esto entonces yo me reiré uy santo Dios esto es tremendo que Dios nos guarde cuantos dan gloria al Señor versículo 25 dice también yo me reiré estamos leyendo ahora el versículo 27 cuando viniera como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como torbellino cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia entonces me llamarán y no responderé me buscarán de mañana por cuanto aborrecieron que la sabiduría y no escogieron el temor a Dios por eso guardémonos esta palabra es fuerte y uno dice yo no creo que Dios llegue a ser tanto pero cuando Dios hermanos se enoja gloria al Señor corre no escucha porque temer a Dios no es jugar con Dios temer a Dios es reverenciarlo es respetarlo gloria al Señor proverbio 16 6 dice con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal gloria al Señor por eso hay gente que ya hermano cuando empieza a perderle amor a Dios empieza a echar para atrás como de reversa usted sabe cuáles son los animales que andan de para atrás empiezan a andar como el cangrejo como de para atrás es el animal más raro gloria al Señor los ojos los tiene adelante pero él anda para atrás y así hay muchos que aún viendo la situación en vez de avanzar gloria al Señor porque uno en esta vida cristiana hermano puede tener momentos y todos hemos tenido nuestros momentos si o no si el que diga que desde que se convirtió hasta hoy ha sido pura dinamita yo me atrevo como a no creer porque ha venido la hora de la prueba y cuando llega la hora de la prueba o desfallecemos gloria a Dios y tenemos como cierto desánimo pero cuando Dios tiene misericordia de uno hermano si lo tuvo Elías porque no usted y no yo gloria al Señor pero uno tiene que ir hacia adelante tenemos que ir mirando a Dios aleluya y creciendo espiritualmente el temor a Dios no lo podemos perder por eso yo me imagino y siento que usted está aquí en esta noche por temor a Dios amén porque mire el temor funciona así yo me puedo quedar en mi casa gloria al Señor el martes tuve que hacer algo y preciso me cayó en esa hora y sin embargo yo dije yo como que no yo como que mejor me voy tuve una pelea gloria al Señor porque uno no es que porque me pierdo un culto me voy a ir al infierno no no lo que pasa es que cuando ya uno habitúa la vida cristiana y está habituando tanto a escuchar al Señor hermano esto es la vida nuestra gloria al Señor esta es la vida nuestra y por eso le decía como alguien puede entrar a una discoteca un viernes de la noche y salir el lunes amén y si nosotros entráramos a la iglesia el viernes de la noche y saliéramos el lunes entramos a la iglesia y ya salimos verdad rapidito corriendo de aquí pero el temor a Dios nos lleva ese temor que a veces se puede colocar como como que me da miedo pero más el temor a Dios tiene que ser una reverencia y saber que el único que nos puede ayudar es Dios nadie nos va a echar la mano en el momento de la crisis gloria al Señor a menos que haya amigos de uno y oran y están por ahí pero recuerde que J tenía tres amigos y él los esperó en el momento más crítico de su vida y se sentaron los tres a hablar mal de él porque eso es tremendo porque uno puede creer que el amigo en un momento le va a decir amigo mío venga ponga el hombro aquí llore conmigo y de pronto el amigo ese ya le dice eso es que usted cometió pecado eso es que mire lo que está pasándole a Job es lo que dice proverbios 1 23 claro Dios lo está probando pero cuando uno el diablo le gusta manipular mucho la palabra y también a veces ponernos a dudar amén ah pastor de razón que yo estoy buscando a ellos de mañana y no lo encuentro en ningún lado no lo encuentro pero el diablo le dice si ve eso fue porque usted pecó porque usted falló porque usted se alejó de Dios cuánto dan gloria al Señor ahora rápidamente los beneficios de temer a Dios hay unos beneficios maravillosos los leo rápidamente salmo 25 12 vamos a leer aquí que en el computador los tenemos rápidos salmo 25 12 por favor lo van a leer todos duro a una sola voz el hombre que teme a quien a Dios él le enseñará el camino que ha escoger cuando tememos a Dios Dios nos va a guiar a donde tenemos que ir gloria al Señor salmo 31 19 leanlo nuevamente por favor grande es que la bondad de Dios para quienes para los que temen yo no sé cuánto han recibido la bondad del Señor Dios ha sido muy bueno o sea la bondad es generosidad gloria al Señor que se abran la ventana de los cielos porque la bondad de Dios aleluya para con los que aman a Dios hermano Dios nos sacará adelante gloria al Señor como esté la tierra como esté el mundo revolcado revoltoso gloria a Dios como los seres humanos lo esté envolviendo nuestra confianza está en el Señor con guerra o sin guerra con el receteo económico porque quizás usted no lo no lo ha sentido mucho porque bueno ahorita lo estamos sintiendo yo voy a una tienda donde todos los días me aumentan 100 pesos algo compraba por ahí porque me gustan mucho usted sabe dijo alguien soy goloso mucho las gomitas y las compraba 1400 y ya ahora cuando me dan por ahí así me acuerdo voy y compro ya va en los 2000 y todos los días como vecino ya 100 pesos más gloria al Señor y cosas así van subiendo porque culpan a un presidente pero la verdad que esto es a nivel mundial gloria al Señor que la esta inflación hermano esta creciendo impresionantemente gloria a Dios y que a donde llegaremos y no nos extrañemos yo lo he dicho aquí para que estemos preparados los que tenemos carrito que durante poco la gasolina nos va a costar el doble y que vamos a hacer nos va a tocar vender el carro andar en pata en triciclo o comprar o comprar una de esas ciclas esto eléctricas yo le dije a mi esposa nos va a tocar y yo que no gloria al Señor acuérdese gloria al Señor pero que nos toca a nosotros hermano confiar en la bondad del Señor si aquí los hombres le suben Dios dice pues yo tengo misericordia de mi pueblo y a mi pueblo lo sostengo a mi pueblo lo bendigo al que me honra lo guardaré al que me es fiel aleluya no le fallaré porque Dios no le falla hermano aleluya a sus hijos Dios no le falla a los que temen a Dios aleluya por eso hay que estar agarrados de él y decirle Señor todos los temores que tenemos en la tierra gloria a Dios sean disipados dice el Salmo 91 por eso es que usan mucho el Salmo 91 hermano los brujos los hechiceros los agoreros lo utilizan nosotros no lo utilizamos por agüero pero sabemos que aunque andemos en valles de muerte gloria al Señor Dios está con nosotros Salmo 34 7 los que temen a Dios que dice leanlo como dice que Dios le manda el que el ángel que nos guarda gloria al Señor que nos defienden para los que temen a Dios a los que temen a Dios a los que guardan su palabra y a los que dicen venga yo tengo que guardarme en medio de tanto mal tengo que guardarme leamos leamos otro texto proverbios 14 26 cuando uno tiene tanto temor hermano uno necesita leer la biblia y leerla no es colocarle el dedo y decirle a ver que Dios quiere conmigo hoy un texto y usted agarra y abre la biblia y Judas fue y se ahorcó se va a ir ahorcar entonces Dios me está hablando que me ahorque gloria al Señor no pero cuando uno tiene tantas cosas uno tiene que leer conforme a la situación y mire lo que dice ese texto gloria a Dios en el temor de Jehová está que la fuerte confianza y esperanza tendrán gloria al Señor los hijos de los que temen a Dios tendrán esperanza y confianza gloria a Dios por eso alguien decía pastores que en este tiempo ya no paga tener hijos con tanto mal gloria a Dios no lo que paga es cuidarlos y temer a Dios y enseñarles a temer al Señor y enseñarles a honrar y cuando usted teme a Dios aleluya Dios guarda su corazón y guarda también su familia gloria a Dios pues nosotros a veces tenemos mucho miedo por nuestras familias pero hay que confiar en el Señor cuanto dan gloria a Dios sus hijos tendrán esperanza y proverbio 19 23 son muchos los beneficios de temer a Dios proverbio 19 23 ahora ahora si todos otra vez como el temor de Jehová es que es para vida es para muerte es para vida usted no le tema al hombre no le tema al hombre dijo el Señor acuérdese de esto temámosle a Dios que alguien te amenace que alguien te quiera abandonar usted no le tema a Dios aunque padre y madre me dejaren con todo Jehová me recogerá gloria al Señor aunque nadie hermano que usted a veces no encuentra en quien depositar su confianza porque a veces pasa eso ni el jefe suyo ni la ni el ayudante ni la familia ni el cónyuge ni los hijos de pronto usted no encuentra nadie no diga que no tiene a nadie bueno yo no tengo a nadie sino a Dios porque los seres humanos en un momento hermano no estamos preparados para eso es más de pronto usted viene a buscar confianza en mí y no encuentra el pastor no encuentra el pastor entonces diga ahora si huele a hecatombe no no así no encuentra el pastor usted tiene a Dios usted tiene a Dios dice y con él vivirá lleno de que de reposo yo he escuchado algunos yo también no sé hasta donde Dios le permita a uno trabajar no sé porque esto es trabajo preciso veníamos hablando del pastor Rodolfo gloria al señor tantos años predicando la palabra más de 55 años porque es que es un milagro que esto todavía le funcione a uno hermano gloria señor pero pero una cosa es trabajar con la garganta y 55 años como quiere usted terminar con una pensión amén cuantos quieren terminar con una pensión esto está como para retirarme si se la quieren robar peor todavía gloria al señor pero como me gustaría retirarme en reposo en una finquita no no es imposible hermano gloria al señor por allá descansando viendo a las gallinas comer gloria al señor lleno de vida porque aunque estemos enfermos tampoco es que estamos tan mal si pero a usted le duele la cabeza la espalda le traquea todo gloria al señor pero como dijo lo veo todavía caminando peor es que estuviera usted en un hospital con una máscara y con inyecciones aplicando morfina gloria al señor porque ya no puede vivir bueno si dios le permite que dios nos guarde pero la verdad cuando usted teme a dios teme a dios tendrá reposo en su alma gloria al señor descanso porque tenemos que descansar es en el señor hermano y uno se si agota y se carga de tantas cosas que uno quiere hacer en esta tierra pero mentalmente deberíamos tener nuestra mente preparada para recibir lo de dios gloria al señor escuchen los jóvenes si temen a dios dios los va a honrar dios no se va a quedar con nada el que teme al señor dios lo pone en un lugar alto el alto no es que sea famoso como Shakira el alto es que dios abre puertas gloria al señor y le va a dar lo que merece porque se ha guardado del mal gloria al señor es más dice la palabra que hasta la piel no envejecerá por eso todavía mire gloria a dios cuantos años hermano a mí me dicen que que tomo porque no muestro la que tengo hoy salí a la tienda con la bebé y estaba la vecina y me dijo vecino disculpe niña o nieta le dije nieta dijo nieta si nietecita gloria al señor pero algunos todavía eso les parece verdad ya tiene niete y uno va hablando gloria a dios pero yo los veo jóvenes a ustedes no pastor yo estoy viejo yo los veo igual cuántos llevo aquí yo los veo igual solo que con más carnecita porque algunos si están más gorditos no gloria al señor y algunos cuando llegaron a la iglesia verdad hermano de vez en cuando repito me llegan esas fotos por ahí tengo un montón de fotos y los miro y uno como va pasando pero la bendición de dios está con nosotros gloria al señor hay que no le creas al diablo porque el diablo a veces le dice estás arruinado estás atrasado estás amargado estás viejo estás enfermo no te ha ido bien y uno le sigue creyendo gloria al señor cuando yo dice pero tú eres mi hijo me temes a mí gloria al diablo gloria al diablo hay que reprender lo que salga corriendo cuánto dan gloria al señor anoche creo que estábamos ahí y sonó algo debajo de la cama y mi esposa me dijo mire la cama debajo de la cama y yo dije yo que voy a mirar debajo de la cama que tal me salió el coco cuántos dan gloria al señor y normalamente así de pronto haga así que lo que haya debajo se quede yo creo que fue que tembló y entonces sentimos como que sacudió algo ahí gloria al señor pero yo dije yo voy a dormir porque si uno empieza a escuchar que será mire no 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 usted verdad empieza uno con miedo gloria al señor pero al diablo no hay que temerle temale a dios y el hará grandes cosas el señor nos ayude padre gracias te damos bueno eres señor ayúdanos señor a temerte a estar delante de ti señor que solamente tenemos que darle cuentas a ti señor en tus manos están todas las cosas guárdanos guarda la iglesia de todo mal todo lo que afecta nuestras vidas todo pensamiento contrario señor lo atamos y lo sujetamos en tu nombre por el poder de tu palabra señor todo pensamiento contrario pesimista toda obra del enemigo señor latamos hay poder en el nombre de jesús abba padre aleluya que podamos mantenernos en el temor a ti teniendo temor de ti honrarte guardar nuestro camino guíanos señor porque no somos prudentes no somos inteligentes señor sin ti te necesitamos guía mi vida guíanos señor bendice cada vida en el nombre de jesús amén y amén gloria al señor que dios hermano bendiga su vida y te guarde cuantos dicen amén pueden sentarse tomamos la ofrenda amén amén